Los más de 40 muertos registrados durante las últimas semanas han puesto en duda la capacidad de la presidenta de Nabolo Arte para lidiar con la crisis política que atraviesa el Perú. Para el historiador y sociólogo Nelson Manrique, el origen de las protestas se debe a un cúmulo de descontentos que finalmente se manifestaron en las calles tras la salida de Pedro Castillo del Poder a inicios de diciembre último. Precisamente el especialista señala que uno de los reclamos de los ciudadanos es la liberación del expresidente quien se le señala de haber cometido rebelión al quebrar el orden constitucional. Mientras tanto, la presidenta ha encontrado respaldo político en aquellos que alguna vez fueron opositores suyos y de Castillo. Además, resaltó que este sector de la clase política no tendrá reparos en sacrificarla cuando tengan la oportunidad. Para Manrique, lo ocurrido en las protestas es una violación de los derechos humanos, sobre todo en una zona que exige cambios desde hace siglos. Otro de los reclamos más repetidos es el adelanto de elecciones generales, que si bien cambiaría los rostros de la clase política, sería una manera de apaciguar las aguas temporalmente. Asimismo, cuestionó el comportamiento del Congreso donde algunos de sus integrantes han celebrado el impedimento de ingreso al país de Evo Morales. La renuncia de Boluarte es para el especialista la única alternativa real a estas alturas. La detonación ha sido en una zona que tiene una reivindicación que es muy larga. Si uno ve la geografía del descontento, va a encontrar que es aproximadamente la misma del levantamiento de Tupac Amaru. Hay una cuestión de larga duración, no es accidental. Estudios demuestran que hay una unidad lingüística desde Huancabelique hasta La Paz. Algunos plantean también una nueva mesa directiva en el Congreso y un nuevo presidente de transición. Se habla de buscar un segundo paniagua, pero no veo a ningún dirigente que suscite la simpatía y el entusiasmo y la fe para pensar que esto va a cambiar. Además, lo celebran, como si la presencia de Morales explicara las movilizaciones y no el descontento acumulado, no la ira y no el malestar. En el camino tendrá que armarse algo. Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos y ver cómo salimos de este hoyo. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó el sociólogo Nelson Manrique, en donde menciona que la presidenta Dina Boluarte tiene un porvenir oscuro por los más de 40 muertos en su gobierno? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!